Desaparecido Ninguna materia puede desaparecer. Es machacada, es usada para otras cosas, pero no desaparece, nada desaparece. A menos que se entierre o que se tire al río. Por eso la palabra desaparecido es una palabra muy canalla. Te quiere hacer integrar algo que no existe, que no puede existir, como es la desaparición de las personas que han tenido vida o que tienen vida. ¿Te cansa recordar, abuelo? Yo trato de no volver atrás. De no quedarme en eso. No volver atrás significa vivir el pasado como si fuera presente. Y eso no me cabe en la cabeza. Las cosas pasaron y pasaron. Bueno, si no la aprovechaste jodete, si la aprovechaste mejor. No, no hay nada más. No, no hay nada más en la cabeza. Si, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más en las personas. Gracias.